Y ahora pues también hablando de los trailers, no me tocó ver tantos trailers porque no la teníamos en el canal americano, pero por ahí pues ya después por mi parte me aventé varios de los trailers, que por ejemplo tenemos el trailer de Deadpool 3, que es Deadpool en Wolverine, que la verdad de este trailer no sé mucho que esperar. Por ahí sé que es TVA, es la organización que sale en toda la serie de Loki, sobre todo que es esta que administra el multiverso del mundo cinematográfico de Marvel y pues ahí Loki tuvo que hacer un parte de sacrificios sin spoilerles mucho, se arregla el multiverso y ya hay una fluidez de diferentes universos. Entonces parte de lo que creo que va a ser Deadpool en esta película es como que tiene que ir a esos universos que siguen en choque, que se siguen destruyendo o parte como que cerrar ciertas, vamos a decir, universos abominaciones. Entonces le voy a poner así, donde el universo prácticamente ya está solo y solamente quedan los enemigos o los malos en esos universos, pero cuál es el riesgo de que esos malos vayan a saltar de un universo al otro. Pero entonces Deadpool y Wolverine van a tener que ir a diferentes universos a destruirlos, a matarlos, lo que sea. Entonces muy interesante, esperemos ver un poquito más de detalles de en realidad qué es lo que va a pasar. Me gustaría ver a muchos personajes originales de la TVA en la película, sobre todo porque pues me gustó bastante la serie de Loki. Y después de ahí vemos un trailer nuevo del planeta de los simios, que es el Kingdom Planet of the Apes. De ahí no sé mucho, solamente me acuerdo de haber visto la primera, pero pues ya vemos un mundo donde ahora sí los simios son los que son prácticamente los humanos y están tratando de avanzar y están buscando esta pelea de que pues es que podemos seguir avanzando juntos los simios y los humanos y que antes no era así. Entonces va a estar interesante. También Twister, yo creo que no sé si sea remake o como continuación de las películas viejitas de Tornado, Twisters, que hubo hace un montón. Wicked también, vemos otra nueva precuela de todo lo que es esta, la brujita del Mago de Oz, de la película de Mago de Oz. Entonces también puede estar interesante. No es un mundo del que me aposione mucho o del que sepa mucho. Por ahí también anunciaron la serie de Knuckles, que la verdad se ve bastante buena. Este, creo que algo que se está haciendo cada vez mejor es ese tipo de recreaciones de los videojuegos y creo que Sonic la verdad lo está haciendo muy bien con sus primeras dos películas y ahora con la serie de Knuckles y próximamente estrenarse la de Sonic 3, que es donde básicamente va a salir Shadow y vuelve a regresar Jim Carrey a pesar de haber dicho que ya se estaba como retirando de las películas series, por ejemplo. Entonces, y otra noticia que una de las bandas favoritas de toda esta serie de videojuegos de Sonic the Hedgehog que se llama Crush 40, creo que se llama, que hace toda esta música así como que rock metal acá de aventura épica en los juegos desde el Sonic Adventure 2 en adelante, regresa para la película para hacer este soundtrack y vamos a ver canciones similares. Entonces eso es muy bueno. Y de por ahí, pues ya creo que vimos este trailer de los que ya salió también. Este, día uno de la, de este, de la de, ¿cómo se llama? La de, no tiene, donde no tienes que hacer ruido porque hay extraterrestres que, que, que no ven pero que escuchan. Entonces, interesante, interesantes trailers. Solamente que ahora siento que no estuvo tan, tan cargado de, de estos trailers o de estos anuncios icónicos que normalmente venía, veíamos en los Super Bowls, porque ahora prácticamente lo que están haciendo las compañías para ahorrarse dólares o para, o para, ¿cómo se dice? O para tener una mayor exposición es básicamente, ¿qué es lo que hacen? El trailer al final de cuentas lo van a meter a YouTube. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pasan en vez de un minuto, minuto y medio, dos minutos de trailer, te pasan veinte segundos donde te están diciendo, trailer ya disponible en YouTube, ve a verlo completo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Se va a ir directamente a YouTube a verlo. Y muy inteligente esa estrategia, porque al final de cuentas, veinte segundos te va a salir mucho más barato que el minuto completo. Y, y, algo que, por ejemplo, a mí siempre me pasaba, también era de que yo veía, a los trailers, o estaba en el partido, y de repente me perdía de uno, o quería verlo. Últimamente terminaba yendo a YouTube a buscarlos para volverlos a repetir y para poder verlos completo o tranquilamente. Entonces, ya por ahí es una estrategia que hoy se vio claramente en el Super Bowl para este año 2024. Y pasamos ahora sí al medio tiempo Usher, Usher, Usher. ¿Qué me pareció un medio tiempo? ¿Qué les puedo decir? Es un medio tiempo bueno, pero es bueno a secas. La verdad no me sorprendió. Igual no esperaba mucho, tampoco esperaba muy poco, pero Usher ya es un artista que no es tendencia, que no tiene material nuevo. Entonces, pues empieza algo soso, tranquilo, este, con a lo mejor una de las canciones de las más nuevas, pero, pues, al final de cuentas es como este tipo pop, este, pues, romántico, muy así como jazzy, así como que, pues, con buena voz, más o menos. Pero, eso sí, siempre dando sus pasos de baile, los mejores pasos de baile, porque, pues, es una persona que sabe bailar. Entonces, todo lo que fue la primer mitad de su show, la verdad, muy tranquilón. Yo nada más estábamos esperando como que las canciones que conocíamos, que podría haber sido la de Justin Bieber, pero, pues, Justin Bieber ya lo habían pasado, que estaba en las gradas a gusto y que se veía que a lo mejor no estaba preparado. Y la de... Entonces, pues sí, prácticamente hasta que llegó esa canción, pero la verdad le hicieron un parote porque ahí es donde ya empezó a levantar el ritmo, que es donde empieza a aparecer Lil Jon, con la de Get Low y Luda Chris, también la de... La de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero, este, le hicieron un parote, la verdad que hubieran salido Lil Jon, Luda Chris, ahí se sintió ya más la fiesta, más ambientado, este... Pues, cuando se quitó la camisa, pues, la verdad, para los años que tiene, pues, la verdad, se ve bastante cuidado. Ahí, luego, luego, las mujeres que estaban, este, viendo el Super Bowl, pues, todas, ¡Uy, no manches! Se ve bien y que no sé qué. Entonces, ahí, pues, bien por él y también algo... A mí me gustó mucho el traje azul que sacó. Para mí, mi color favorito es azul. Entonces, cuando salió con ese traje azul, ya para cerrar, la... Con su canción la más conocida, dije, ¡Wow! O sea, se ve muy chingón. Creo que también lo que es este vestuario, se la rifó en general con la gente que estaba ahí, luces, show, estuvo bueno. La verdad, me gustó. Pero sí me gustó. Les digo, es como un... Me gustó, me agradó, pero hacía secas. O sea, está bien. No sorprendió. No es el mejor show de medio tiempo, pero tampoco es de los peores. Entonces, creo que en ese sentido se la rifó muy bien, porque creo que no hay muchos puntos malos que decir más que empezó Lentón y puntos buenos igual no hay la gran cantidad y tiene también sus puntitos buenos. Entonces, creo que ahí se defendió. Se fue por lo... ¿Cómo se dice? Por lo... Por lo seguro. Por dar un buen show de medio tiempo y ya. ¡Gracias!